Estamos a tan solo 80 días de registrar formalmente las coaliciones electorales ante el Instituto Electoral del Estado de México. 86 años nos ha gobernado el mismo partido político. La misma casa, las mismas familias, los mismos oficios, los mismos negocios, OHL, IGA, la Casa Blanca, los funcionarios y empresarios. 86 años quieren cumplir un ciclo. Y por eso hemos iniciado en el Estado de México desde hace muchas semanas. Pero hoy nos formalizamos llevar a nuestro dirigente Javier Salinas Narváez para que encabece la coalición opositora que saca el PRI del Estado de México. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! No hay oportunidad para que los jóvenes sucedan a la preparatoria, a las universidades. Tenemos el pasaje más caro del Estado, del país. El transporte público no es deficiente. Tenemos graves problemas de infraestructura, las autopistas más caras de América Latina. Ahora nos acaban de contribuir una obra nueva de la Ciudad de México a Toluca. Ustedes la vieron quienes vienen del Valle de México. 46 pesos más hay que pagar para llegar a la capital. Esos gobiernos no nos funcionan. Por eso ahora venimos a convocar a la construcción de un programa de gobierno que recoge las demandas de sus municipios, de cada uno de sus municipios, compañeras y compañeros. Las necesidades de su comunidad, las necesidades de su barrio, de su pueblo, de su manchería, de su municipio. Todas concentradas en un documento. Que vamos a poner a consideración de los partidos políticos opositores para poner propios fechas, para que se cumplan, compañeras y compañeros. ¿Podemos o no podemos? ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Vamos a construir! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Demandamos una relación respetuosa institucional del gobierno del Estado, del gobernador de Rubén, con nuestros alcaldes, con nuestros regidores, con nuestros legisladores. A los alcaldes hay que apoyarlos. Hay que vigilar las obras que no se han cumplido. Los compromisos de Peña Nieto, ahora al lado de todo, y los compromisos de Rubén Ángel que no cumplimos en el Estado. Todo eso hay que registrarlo para que exigirles en esta última etapa. Hoy nos acompañan, amigas y amigos, un compañero militante nuestro, segundador de nuestro partido. Ha sido legislador local, federal, senador. Ahora es gobernador del Estado de Morelos. Ha instaurado la administración pública, políticas progresistas de nuestro partido. Ahora mismo están marchando los sectores conservadores en contra del bajón igualitario, en la medida del foco. Promovidos y patrocinados por la Iglesia. Y el Morelos, el gobernador valiente, el gobernador que cumple, propuso al Congreso modificar la Constitución para establecer como un derecho humano el matrimonio igualitario para todos los moraleses. ¡Viva Braco Ramírez! ¡Viva Braco Ramírez! ¡Viva Braco! Teniendo una acción, iniciaron acciones encaminadas para lastimar las decisiones democráticas. Y ahora le pedimos al gobernador, a Braco, que nos explique las reformas y los programas que han materializado en su Estado. No hay solo y verdaderas razones que mueven al obispo de Cuernavaca, al rector de la Universidad Autónoma de Morelos, a Sicilia. Para estar queriendo contravenir los avances democráticos. Necesitamos en el Estado, necesitamos en el país, compañeras y compañeros, construir un proyecto que recoja las demandas más sentidas del pueblo de México y de San Diego del Estado de México. Que recoja las demandas de sus pueblos étnicos, de sus barrios, de la zona oriente, de Valle de Chaco, de Iztapaluna, de Catepec, de la zona poniente del sur del Estado. Que recoja todas las demandas. Y que nos promulgamos a discusión para poderles materializar el próximo primer de cinco de junio, que serán las elecciones en el Estado de México. 11 mil millones de electores, más de 18 mil casillas, 900 mil jóvenes votarán por primera vez en el Estado de México. En el cuento, en el cuento, para que no hay nada. Que sea, que voten, que trufe la coalición opositora que va a encabezar el PRD. Lo único que haremos en el 18, lo único que haremos en el 18, queremos candidatos que no lastigen al PRD, queremos candidatos que quieran a nuestro partido, queremos candidatos que nazcan en el PRD y se sientan unidosos en este partido. No queremos de ninguna manera a quienes no pretendan jamás afiliarse, que titubean, que nos subestiman, que no nos dengan, que esténan compañeros. Nosotros, todos nosotros, somos los forcadores de nuestro partido y queremos como candidatos año 2018 a alguien que se sienta orgulloso de ser parte del partido de la revolución democrática. Alguien que se caracterice por instaurar políticas progresistas y no a quienes suben a ellas. Compañeras y compañeros, desde el Estado de México construyendo la transformación de nuestra candidata y que aborremos para transformar al país. ¡Viva María Salinas! ¡Viva Grato Rodríguez! ¡Viva Carlos Calarante! ¡Viva Paraguay! ¡Viva Paraguay! ¡Viva Paraguay! ¡Viva Ramón Montalvo! ¡Viva Ramón Montalvo! ¡Viva el Estado de México! ¡Viva Paraguay! 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 Conocerá